¡Aquí control Kilo! Equipos disponibles avancen hacia la torre de Traxxus. La evacuación comenzará de inmediato. Procibido, ¿cuál es el estado de la plataforma de la torre? Despejada, movamos a los civiles antes de que cambie. Procibido, 4-0, corto. Compañía Romeo, hay informes de pelotones suicidas del Covenant. Debe de ser una broma. Negativo, hay que mantener los ojos abiertos. Kilo 2-6, aquí Kilo 4-0. La corbeta del Covenant nos está masacrando. Fuego de protección final 1, peligro cercano. Yo daré la orden, cambio. Recibido, Kilo 4-0. FPF-1, cuando lo ordene. Para el FPF-1, cambio. FPF-1. Fuego. ¡A ojos cascos! Kilo 4-0, informe de FPF. Negativo, 6, la corbeta sigue ahí. Recibido, 4-0. FPF-2. Fuego. 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 Recibido, Kilo 4-0. FPF-1, cuando lo ordene. Disparen FPF-1, cambio. FPF-1. Fuego. Sujetaos los cascos. Kilo 4-0, informe de FPF. Negativo, 6, la corbeta sigue ahí. Recibido, 4-0. FPF-2. Recibido, Kilo 4-0. FPF-1, cuando lo ordene. Disparen FPF-1, cambio. FPF-1. Fuego. Sujetaos los cascos. Kilo 4-0, informe de FPF. Negativo, 6, la corbeta sigue ahí. Recibido, 4-0. FPF-2. Fuego. Mierda, ¿cómo se defiende a esa cosa? Mierda, ¿cómo se defiende a esa cosa? Es un aliado. ¿Espartan? ¿De dónde demonios has salido? ¿Y qué más da? Spartan, ayúdanos. Equipo de evacuación 7-2-6. Torre de Traxxus a la vista. Recibido. Procedan a ayudar en la evacuación. Cambio. Tienen problemas. ¿Cómo llegamos a la torre? El ascensor del atrio baja al puerto de carga y el puerto de carga lleva a la torre. Hay que entrar ahí. ¡Contactos desde el oeste! ¡Se dispara! Está despejado. Muy bien. Adelante. Busquemos ese ascensor. uy bien. No, no, no. ¡Gracias por su golpe! ¡No de la valla, esa maldita cosa! ¡Gracias por su golpe! 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 ¿Por qué demonios tarda tanto? Estamos evacuando a un grupo de civiles en el piso inferior. Y cuando lleguen al puerto de carga os enviaré el ascensor. ¡Naves de descenso a los patios! ¡Vigilad los flancos! ¡Vale! ¡Todos a cubierto! ¡Estad atentos! ¡Tenemos que defender esta posición! ¡Ven! 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 ¡En! ¡Gracias! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Eso ha sido de lo más interesante! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Está despejado! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Ve a las botellas, Spartan! ¡Ahí está la plataforma, al este de esa torre! ¡Al otro lado, al otro lado! ¡La entrada está al otro lado! ¡A la entrada está al otro lado! ¡De acuerdo! ¡No vamos, a ver! ¡Spartan, por aquí! ¡Ah, no! ¡Dóngelos, hermanos! ¡ shrimp! ¡Ah, no! ¡Dóngelos, hermanos! ¡Muérate ya! ¡Contacto abatido! ¡Muérate ya! 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 ¡Despeja la plataforma! ¡Muérate ya! 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 Seis ECO-2, necesito despegar, sargento mayor. Asista, ECO-2. Estoy guardón, tengo múltiples naves comerciales cargadas con civiles. Debo sacarlas de la ciudad. Necesito apoyo aéreo inmediato. En cuanto dispongamos de algo será el primer asar. No me sirve. Tengo seiscientas almas a bordo, sargento mayor. No puedo esperar más. Negativo, ECO-2. No puedo protegerlo. No despegue. ¡Mierda! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda y Mierda y Mierda y! Seis ECO-2, puede mantener la altitud. ¡Negativo, nos caemos! ¡Hijo de puta, no puedo mirar! Fox Actual, enviamos pájaros de búsqueda y rescate. Negativo control, ese noto. Espartan, sargento mayor Duval. Es un día horrible. Vamos a intentar que me empeore el dinero. El Covenant ataca mis baterías de misiles y tengo 5.000 civiles esperando para alargarse. Arma las baterías y dispara los misiles desde la terminal central. ¿Entendido? Esa corbeta lleva jodiéndome mucho tiempo. ¡Dale caña, Espartan! ¡Cuánto disparo! ¡Despejado! ¡Soldados! ¡Vamos a echar a esos monstruos de la playa! Nada sobre lo que informar. Yo seré el artillero. Tranqui, me han entrenado para esto. Un blanco a la vista. Lo que tú digas. ¡Nos atacan! ¡Ya estoy! ¡Larguémonos! ¡Buscan cobertura! Transporte civil 7 Eco 3 a Fox actual. Mis motores están listos. Esperando permiso. Recibido 7 Eco 3. Estamos en... ¡Un bloco a la vista. ¡Qué mejor se apoyará! Un bloco a la vista. ¡Ares! ¡Ares! ¡Fuego de cobertura! ¡Llato! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pas despares! ¡Necesos unes, cúrbete! ¡Suscríbete! ¡Más despares! ¡Qué desastre! ¡Es justo que alguien se cargue a secuar! ¡Justo en el blanco! ¡Voy a atacar! ¡Vas a morir! ¡L!. ¡Ul espío! ¡Voy a hablar! ¡Ahora! ¡Me dispara! Esa es la primera batería de misiles, teniente. ¡Ármala! ¡Primera batería en línea! La otra está al norte. Sargento Mayor, el covenante está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, Siete Eco-3. El Spartan va a despejar el cielo. Primera batería en línea. La otra está al norte. Sargento Mayor, el covenante está aquí mismo. Tengo familias y heridos a bordo. ¡Debo despegar! Calma, Siete Eco-3. El Spartan va a despejar el cielo. Luego, el fútbol... ¡Siete Eco-3. El Spartan va a despejar el cielo. ¡Vámonos! 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 Ya está, baterías listas. Ahora dirígete al complejo este y lanza esos misiles. Sargento Mayor, el Gómezate está a punto de entrar. Quizá el hueco 3. La corbeta sigue ahí arriba. Una nave de descenso. ¡Suscríbete al canal! Cuidado, Echo 3. La corbeta sigue ahí arriba. ¡Ahí! ¡Dios! ¡Están en el muelle de aterrizaje! ¡Sí! ¡Recibido! ¡Ahora vamos a guardar! Misiles defensivos activados. Los transportes de evacuación pueden despegar. ¡Vamos rápido! ¡Suscríbete al canal! Quedad sellada. No recibimos nada de Jorge. No lo ha conseguido. Entendido. ¿Cuál es la situación en el puerto espacial? El último transporte ya partió. Bien. Vamos a traerte aquí. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Me alegra que estés aquí Lamento haber vuelto sin él Que se sienta orgulloso Vuelve a poner